Con la finalidad de desembalzar las atenciones en los hospitales de salud, la presidenta de esta institución, Virginia Bafigo, dio a conocer que se tercerizará la atención para así cumplir con la alta demanda de los asegurados. Asimismo, señaló que esta medida no significa el inicio de la privatización de salud, sino que se trata de mejorar el servicio de atención a la población mediante la utilización de los recursos del Estado a través de la descentralización de la oferta de los servicios de salud. No hay una sola entidad en el país que se pueda dar abasto utilizando solamente la oferta propia, ni el Ministerio de Salud, ni la Seguridad Social. De tal manera que tenemos que acercarnos a la oferta de terceros para poder cubrir la gran demanda de nuestros asegurados. Nosotros estamos haciendo lo que ya desde hace muchos años se ha venido realizando. Acuérdense ustedes de los convenios que se firmaban en el pasado con clínicas privadas para el desembalse de cirugías. Acuérdense también de la aproximación a las otras entidades del sector público. Así es que yo descarto en absoluto la privatización. Lo que tenemos que hacer es un mejor uso, un uso racional de los recursos que el país tiene en oferta de servicios de salud. Así también la máxima representante de salud dio a conocer que para el próximo año se ha dispuesto una importante inversión para la construcción de más hospitales a través de inversiones público-privadas. Tenemos previstas algunas inversiones, algunas ya están comprometidas en Lima, por ejemplo, que son los hospitales bajo la fórmula de asociaciones público-privadas. También tenemos un plan de trabajo para el 2013 que comprende varios hospitales en el interior del país y hemos también tomado la decisión de iniciar el perfil de inversión pública para el nuevo Instituto de Niños y Adolescentes de la Seguridad Social. En lo referente a las acciones a realizar en las redes asistenciales, la doctora Virginia Bafigo destacó que se creará el sistema de urgencias y emergencias y se fortalecerá la capacidad operativa de los servicios de emergencia de los establecimientos de salud, mediante la contratación de personal, la adquisición de equipos y el mejoramiento de la infraestructura. También se contará con el apoyo del Hospital Perú para desembalzar la demanda de atención en los centros asistenciales. Esta labor se realizará en todo el país.